Patricia Lobeira sustituirá a su esposo Miguel Ángel Yunes en la candidatura del PAN PRI-PRD a la alcaldía de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, luego de que el Tribunal Electoral Local suspendió su postulación por irregularidades en el registro. Lobeira Rodríguez afirmó que la designación de Acción Nacional pretende ser temporal a la espera de que un tribunal federal le reasigne la candidatura a quien ya fue dos veces alcalde de Boca del Río y excandidato al gobierno. Oigan, he aceptado suplirlo temporalmente en su candidatura. Lo hago por amor a él, como su compañera, como su equipo incondicional, pero sobre todo por amor a mi ciudad y a mis hijos, porque no podemos permitir que a Veracruz le cancelen de un plumazo un futuro tan brillante como el que Miguel, junto con toda la gente, puede construir. Pero que no quepa duda, en unos días, Miguel va a regresar.